Bienvenidos a LSM Enseñando. Recuerden suscribirse a nuestro canal, por favor. Es bien importante para poder ir poco a poco difundiendo la lengua de señas. Bueno, el día de hoy vamos a ver el vocabulario sobre violencia. ¿Listos? Bueno, pues vamos a comenzar. Violencia Protocolo de actuaciones Violencia psicológica Violencia verbal Violencia física Violencia sexual Golpes con puño Cachetada Jalón de pelo Golpes con objetos Patadas Asfixia Ahorcamientos Estrangulamiento Estrangulamiento Colgamiento Asesinato Muerte Muerte Muertos Amenazas Humillar Atacar Grosería Grosería Burla Infidelidad Fiel fiel, daños materiales, azotar la puerta, relaciones no consensuadas, embarazo no deseado, embarazo, aborto, secuestro, denuncia, ir a presentar denuncia, demanda, queja, original, copia, documento, ine, comprobante de domicilio, cárcel. Bueno, como pudieron ver, la seña de violencia es con la letra V y se va a poner en la frente hacia adelante. Hay diferentes tipos de violencia. Usamos clasificadores, porque luego nos preguntan clasificador de persona, este es un clasificador de persona y en este caso, como cuando estamos hablando de golpes, pues usamos el puño cerrado. Cuando hablamos de romper objetos o cosas, pues hacemos la seña de romper y después la seña de cosa. ¿Sale? Bueno, ¿cuáles otros vimos que a lo mejor pudiéramos tener un poco de dudas? Tal vez la de cárcel. Cárcel la vamos a ver así. Algunos lo hacen así, con la letra V con dedos abiertos. ¿De acuerdo? Bueno, fue muy sencillo el vocabulario. Ojalá les sea de mucha utilidad. Y pues nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta luego.